Se trata de un accidente de tránsito que acabó con la vida de un hombre en el carril que conduce de Santa Ana hacia San Salvador en la cercanía del complejo American Park de Ciudad Arce. Cuerpos de socorro se desplazaron hacia la zona para atender la emergencia, pero al llegar constataron que la víctima había fallecido tras el impacto con un árbol, luego que perdiera el control por otro vehículo que lo sacó de la vía. Además, sobre el Boulevard Venezuela en San Salvador, un menor de edad y otra persona resultaron con lesiones tras haber sido impactados por este vehículo color rojo que les invadió el carril cuando los ocupantes afectados disponían salir hacia el aeropuerto a recoger un familiar. Sin embargo, el conductor responsable de este accidente huyó de la escena. Íbamos rumbo al aeropuerto a traer a unos familiares y vimos el carro, nos empezamos a detener, pero la otra persona, no sé en qué estado venía, solo te puedo decir que venía con los ojos rojos y pues nos golpeó de frente, invadió el carril. Mi esposa está lesionada. Sobre la carretera Panamericana, sentido de Santa Tecla hacia San Salvador, este autobús de la ruta 102, que hace su recorrido de Zaragoza a la capital, terminó impactando con un poste de tendido eléctrico y un vehículo tipo sedán. Según detalló el conductor, el bus presentó fallas mecánicas y no logró controlar la unidad. En el percance, una decena de personas que iban al interior del colectivo resultaron ilesas. Yo venía recto, verdad, y no venía rápido, venía de espacio. Al parecer, la dirección fue la que me falló porque yo me rebusqué a enrollarlo y no me dio para ningún lado. Esto provocó algunos cortes de energía en Antiguo Cuscatlán, por lo que la empresa distribuidora trabajó para restablecerla y poder mover la unidad de transporte colectivo, que también generó algunas complicaciones de tráfico vehicular. Dani Guarita, Noticiero Hechos.